Me considero universalista a partir de la cabalatora para darle una base a ese misticismo y esa base la desarrollo desde una interpretación simbólica de los textos bíblicos pero respetando su contexto, entendiendo desde mi óptica que la Biblia es multicultural porque tampoco soy fanático del judaísmo. La base fundamental de la Biblia no es judía que la construcción del texto sagrado es hecha por los judíos son otros 100 pesos Sin embargo, cuando nosotros vamos a lo que se conoce como precultura hebrea tú te vas a dar cuenta que el desarrollo de los textos, quien organiza el primer canon es Esdras Entonces viene de un éxodo bastante fuerte, se ha mezclado con otras culturas sabemos que está presente lo que se conoce como el zoroastrismo, el mandeísmo que es el vientre de la fe o de la espiritualidad, no me voy a atrever a decir mundial pero sí dentro de la antigua Mesopotamia